Hola incansables buscadores de placer, subo este vídeo cortito cortito para recordaros que estamos preparando el último fango fan de la temporada y sobre todo para recordaros que el próximo domingo 12 de mayo a las 10 y media de la noche tendremos el directo especial con el sorteo de los 400 suscriptores en el que sortearemos el libro de Alberto Pelaez e Igna Vacas, los últimos días del terror de videoclub y el número 1 de la Weird Magazine que ahora mismo se está preparando en la editorial Panwa Art Books así que nada, este vídeo es solamente para informaros que todavía estáis a tiempo de participar hasta que dentro de muy muy poquitos días, martes, miércoles, jueves a lo sumo, saque la lista de participantes igualmente una vez esté la lista de participantes del sorteo, si alguno ve que falta su nombre que me lo digan en un comentario, que mi nombre no lo has puesto y que quiero participar y eso y el día 12 hacemos en directo el sorteo y después el último fango fan que si recordáis será un top de mis 10 directores de cine de terror favoritos así que nada, nos vemos muy 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 prontito, adiós